Y sé que hace poco, hace unos días falleció tu abuelita también, o sea que la unión de ustedes, ese amor, es tan importante para pasar estos momentos tan difíciles. Sí, mi madre y yo estamos muy muy unidas más que nunca, repito, creo que también la llegada de Luca, que fue casi como que Dios nos lo intercambió porque llegó enseguidita, pues nos ha ayudado muchísimo. Y también estamos continuando el legado, tratando de hacer duetos, muy bonitos. Está maravilloso. Acabamos de estrenar una canción que se llama Pídeme, que es un gran éxito de mi padre, que no había existido versión más que la de en vivo del auditorio, y le hicimos una versión de estudio con una voz inédita, que él dejó grabada unos días antes de enfermarse. Qué lindo. Y esa la acabamos de sacar a dueto conmigo, que toma un nuevo sentido, Pídeme, porque es como un amor de padre e hijos infinito, ¿no? Qué maravilloso. Y así como eso, bueno, estuvo con los decadentes y vienen un montón de duetos más de grandes éxitos, con grandes estrellas y una recepción hermosa, porque creo que todo mundo reconoce el gran amor, la gran persona, lo carismático, increíble ser humano que era. Creo que a cada quien le dejó un mensaje especial y yo tuve la fortuna de crecer cerca de él y vivir anécdotas inolvidables. Qué bendición poder seguir llevando su legado musical y también su legado familiar a todos lados de Estados Unidos, pero supongo que va a ser también difícil estar sin él en el escenario. ¿Cómo hacen para manejar todos esos sentimientos a la hora de estar en una puesta en escena? Muchos ensayos en los que lloramos muchísimo, nos pasa todavía que hay conciertos muy emotivos, también sientes la energía del público y hay conciertos donde te rompes, donde lloras y es bonito porque la gente vive contigo ese duelo, llora contigo y nos ha curado mucho. Nosotros la llamamos una gira sanadora. ¿Cuál dirías tú que es la canción que más les cuesta interpretar? Volveré. Volveré. Volveré es, bueno, con esa canción cierra el concierto y es una canción, pues, espectacular, ¿no? Qué belleza. Que lleva mi padre a tantos lugares y regresa él con la tecnología y vivimos un momento muy bonito y siempre lloramos, siempre lloramos, la verdad. Yo veo al público y todo el público conmovido, es fuerte, no se lo pierdan, vayan a amandamiguel.com para ver las fechas que todavía están disponibles. Nos encantaría estar ahí para ver, presenciar todo esto. Vamos a ir a Miami pronto, tuvimos que mover esa fecha por cuestiones de clima y demás, pero vamos a volver a Miami pronto, vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en un montón de ciudades. Estaremos pendientes. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Un gran placer tenerte, un honor. Y más, platicar contigo de todos los temas. Gracias.